Ana Catarín Müller Castro, Ministra de Educación Pública, junto al asesor en temas indígenas, Enoch Salinas González, asistieron a la Comisión de Derechos Humanos para explicar las acciones de dar mayores oportunidades educativas a los pueblos indígenas. Dentro de la Ruta de la Educación se trabaja en la revisión del subsistema, ya que esta última actualización fue del 2013. Se giró una directriz para la ejecución y sensibilización del personal del MEP y reforzar la inducción del personal para identificar y atender dentro del marco cultural a los estudiantes fuera del territorio indígena. También se fortalecerá el sistema de aprendizaje del inglés, así como mejorar los menús educativos para adecuarlos a las realidades y dar mayor valor a los pueblos indígenas. La primera preocupación que tenemos es con respecto al subsistema de educación indígena, porque eso se creó en el 92 y se reformuló en el 2013, pero no ha sido ejecutado como debe ser. Entonces lo primero que vamos a lanzar en este diálogo con los diferentes sectores es hacer una revisión de ese subsistema, actualizarlo y establecer la directriz que obligue a la ejecución. La diputada liberacionista Sonia Rojas llamó a fortalecer los consejos locales de educación indígena. El artículo 14 del decreto ejecutivo 37.807 MEP se establece que el Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular contará de manera progresiva y en un plazo razonable con representación de técnicos y profesionales originarios de las diversas culturas indígenas con territorios reconocidos en el país. No obstante, a la fecha no se cuenta con representación de los pueblos noves, malecu, terraba, brunca, huetar y chorotega. El diputado Antonio Ortega consultó sobre la cantidad de funcionarios en el Departamento de Educación Intercultural del MEP. Como preguntó la señora diputada Rojas, de reforzar el departamento con más presencia de culturas diferenciadas. Recientemente se incorporó una representante de la... En este momento en el departamento tenemos representación de la cultura bribri, de la cultura cabecar, de la cultura novec. La comisión trabajará en conjunto con las autoridades educativas para implementar las mejores necesarias y cumplir con los acuerdos internacionales en defensa de los pueblos originarios.